Lo difícil de tratar de todos estos temas es la avaricia que tiene el Estado y la disociación en general que tiene con la ciudadanía, con toda la ciudadanía, porque es contra todos los sectores productivos. Este impuesto mal llamado a la riqueza, creo que es llamado a la pobreza más que a la riqueza, en donde va contra los capitales de inversión, va contra algún... Imagínense, las empresas van a tener que salir a tomar crédito para poder pagar este impuesto porque tiene la plata invertida, porque tiene la plata invertida en producción. Hoy no es contra la riqueza, sino que es contra los empleados mismos, que por ahí se quedan sin trabajo también, porque hay empresas que posiblemente tengan que cerrar. Entonces, desde la sociedad rural emitimos un comunicado donde estamos en contra del impuesto directamente. No más impuestos, basta de carga impositiva, no se puede pagar más. No solamente el sector agropecuario, todos los sectores de la producción del país, que son los motores de la economía. Cualquier contratista de servicio que tenga dos cosechadoras, dos tractores, monotolva, casilla, que brinde simplemente el servicio de cosecha más una sembradora que te brinde el servicio de siembra, va a tener que pagar este impuesto. Hasta capaz que tenga que vender o endeudarse o sacar un crédito para poder pagarlo. Ese contratista no tiene la plata dando vuelta, la tiene reinvertida, la tiene en producción. Entonces, esas son las cosas que hay que entender. Imagínense, tiene que vender un tractor, va a tener que sacar al tractorista que tiene arriba el tractor para poder pagar la máquina. Cuando el mismo Estado se encarga en no mostrarte confianza, no te muestra confianza para la inversión, confianza para la producción, confianza en el desarrollo del país. A ver, es todo lo contrario. Sentémonos, hagamos un plan a largo plazo, demos confianza, hagamos un sistema productivo, reglas claras, y sobre eso trabajemos. Y va a ver cómo cambian las cosas de un día para el otro. No hay plan, pero tampoco hay un plan provincial a veces. Por ahí no pasa por achicar, pero sí promover políticas impositivas a largo plazo, promover políticas de descuento por mayores producciones, políticas de dejar de lado la avaricia de los Estados, de todo tipo de Estados, no solamente el Estado Nacional.